El gobierno No hay nada que mirar Me aburro un poco más No puedo elegir No puedo decidir El papá se murió Vigo el televisión Otra revolución Quizás mañana dos Dineos que pagó Una multinacional Y el poncho revolvió Una tan soledad La mentira Que dice en realidad Me quejamos igual No puedo elegir No puedo decidir No puedo elegir La mentira Que es verdad El mejor post No puedo elegir No puedo elegir No puedo elegir No puedo elegir Frente al televisor Frente al televisor Frente al televisor No puedo elegir Es una droga más No puedo elegir No puedo elegir No puedo elegir